Bueno amigos, continúo con otro video más. Ya venimos llegando. Ay, me mojo. Lentes nos hicieron faltos. Faltos, va, falta. Como hoy es fin de semana, sí hay ventecitas, mira mam. Sí. Bueno, ahora sí. Ahora sí, Juan Carlos, venimos llegando a la playa. Exacto. Sí, bajalo, que se vaya caminando. Ahí se pató. El salto. Bueno, entonces ya llegamos. ¿Cómo se miraba? Yo ni me lo imaginaba. ¿Ah? No me lo imaginaba. ¿Y te vas a meter? Ay, me da miedo ir a conseguir. Yo pensé que me va a llevar a rastrar. Tienes que meterte. A probar la agua de cuando se mete uno tan rico que se siente en los ojos. Horrible. Ya llevamos ya. Bueno, entonces ya llegamos aquí donde vamos a estar compartiendo. Juan Carlos, ¿cómo te parece? No te has metido, pero... Ya quiero ir a meternos. Ya le iba a ir a ir sin aburro y más a meternos, ¿no? Por qué. Pero... ¿Es igual que el río que te has ido a bañar, o no? No, pero yo quisiera ir a meternos, pero en medio. Ay, Dios mío. Ahí sí no se puede. Hoy sí ya te pareció bonito. No, no, no. ¿Cómo te sentís de estar aquí? ¿Ya conociste lo que es el par? Sí, ya me quiero ir a meter ya. ¿Ya te quieres ir a meter? Pero hasta adentro no. Ahora te van a tener que estar cuidando porque esto no es igual que el río. Sí, porque él está acostumbrado a andar ahí. El río va a meterse donde él quiera. Pero en cambio aquí no. Aquí ya es diferente. Digo, si lo metemos hasta allá, le dices que ahora no lleva para adentro. Ah, sí, lo llevan. Sí, es cierto. Y por eso es que no... Sí, sí. Ahí le vamos a dar, le vamos a dar, le vamos a dar, le vamos a dar, le vamos a dar a nosotros. No sé que se puede meter y yo le va. Sí, porque como va a andar con nosotros, le vamos a andar todos juntos. Sí, vamos a dar todos juntos. No, no solo él, porque si no, Jesús se nos... ¿Qué vamos a llevar? Ajá, ¿qué vamos a llevar para la casa, la mamá? No, eso no va a reír. Solo que ella me va a ir. Allá, allá, allá. Va, vamos. ¿Dónde van, pues? Allá, pero allá hay de hombres también. Ajá. Sí, pues aquí, gracias a Dios, ¿verdad? De que ya llegamos aquí sin ninguna novedad. Y aquí advertimos, como decimos, a divertirnos un poco, ¿verdad? Lo que es... Mamá, llama al Santi porque está chillando. La vez pasada que también llovió recio. Por eso... Sí, mira eso, de ahí todo lo arruinó. Sí, ahí, aquí era donde íbamos a venir, pero no pudimos subirnos. Ahorita lo están componiendo otra vez. Ajá, sí. Exacto. Así es, amigos. Pues entonces, eso es lo que se está haciendo hoy. Pues, como les dijimos, Cancha y Juan Diego, ellos estaban donde la suegra. Y, pues, les dijimos que vinieran, que se trajeran a Doña Enma, pero ella salió y solo ellos estaban esperándola en casa. Y, pues, se les iba a hacer muy tarde. Sandra también no pudo venir. Por eso fue que nos venimos nosotros porque solo fue simplemente así planeado. Planeado en el ratito. En el ratito. Ajá. Para, mero, como dicen, para venir a divertirse. Uno es para traer a Carlitos también que viniera él a conocer. Sí, exacto. Ajá, pero él no, mero, como dicen, no habla mucho, ¿verdad? Porque como ustedes saben muy bien, ¿verdad? Y lo tienen que comprender de que él, pues, él no está acostumbrado, ¿verdad? Hasta ahorita que él está agarrando un poquito de confianza a la cámara. Y entonces, por eso es de que él, Katy, no habla, pero él está bien emocionado. Dice él, ay, no, dice él. Contento y nervioso. Nervioso anda y todo. Dice él, ay, no, dice, ¿y qué pasa si no se va a meter hasta ahí por medio? Dice, ay, no, le digo, ay, no, se puede, le digo. Ay, no, dice él, pero se mira bien bonito, dice él. Así es que él anda muy emocionado. Y entonces, pues, gracias a Dios se le cumplió con traerlo aquí, ¿verdad? Y mal, lo hicimos por él también y para venirnos a divertir nosotros también. Y también que ahí están los niños de Sandra también. Sí, exacto. Y ellos casi no salen. Entonces los trajimos aquí a divertir un rato. Nosotros también y ojalá Dios quiera le pedimos a Dios que regresemos con bien a nuestra casita. Exacto. Ahí anda jugando arena. Ahí está jugando arena. Él te trajo su carro. Santi. Santi. Adiós, ya me voy. Ahí sí, volteé a ver. Sí, a él le encanta. Le trajimos su carrito para que él se entretenga aquí también. Exacto. Voy a continuar el tron un ratito. Bueno, Carlitos, va a ser la primera vez que te metas al mar. Se siente bien feo. Está caliente la arena. Ahí empezó a calentar. Ahorita no está. Ahorita sabes dónde está helada. ¿Helada? Ahorita sabes si está helada. Bueno, sí, porque ahorita ya hay sol. Oye, tiene que salir un poquito de agua aquí. Como que ruida la arena. Aquí sí ya está bien apelmazadita la tierra. La arena. ¿Qué tanto que pasa? Aunque ahora está muy metido para acá. ¿Sí? Entonces aquí creo que alfaque hay. Porque mira cómo se hace el agua. Bueno, no, no hay así. Yo no voy hasta allá porque no me quiero mojar. ¿Por qué no me quiero mojar? Allá está hondo, más aspezo. ¿Ya mis carajonas se vienen a todas? Ni idea. Eso sí no te sabría explicar porque no sé. ¿Y eso si ahora no me expliquen? Ajá, es porque ahora como se vienen a todas. ¿Cómo se vienen a todas? Todo de así se vienen. Es que aquí sí está muy metido para allá. Es mejor que no se vayan mucho para allá. Bueno amigos, entonces pues ahí se anda divirtiendo ya Carlitos con el Urbín. Primera vez que él vino a conocer el mar. No lo había conocido, él no conocía ni... Bueno, sí lo había visto en videos, pero nunca se había metido al agua del mar. Y yo me acuerdo como decía mi abuelito, el que no conoce el mar no conoce nada del mundo. ¿Qué? 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 esta si es salada esta es agua pura pero salada si trae agua aqui no traes agua porque es salada es buena para los dientes para las maras picadas no, porque yo no me quiero mojar todavía la calzoneta y mas para allá le pega el agua a uno no, porque yo no me quiero mojar todavía la calzoneta y mas para allá le pega el agua a uno bueno amigos entonces voy a dejar este video por acá, voy a continuar con otro mas después ya cuando vayamos a comer y pues ya donde vaya a venir mi mamá con los demás a meterse al agua también pues hoy un fin de semana aqui venimos a disfrutarlo a la orilla de la playa y pues gracias ahi a todos por sus por sus comentarios y pues por el apoyo gracias entonces aqui dejo este video continuo con otro despues esten pendientes que ahi van a ver a mi mamá y a los demás aqui nadando en el mar miren ustedes que fuertes las olas anda Juan Carlos ya no se va a querer salir del agua ah esta si esta fuerte bueno entonces nos vemos en el siguiente video adios